Escuchaba versiones instrumentales a través de la contrafase del estéreo. Y me encantaba escuchar en los discos de los Beatles, que muchas veces el bajo estaba a un costado, se escuchaba el bajo súper prominente y escuchaba las bellezas que tocaba McCartney, que yo me volvía loco. Entonces no me dijeron tocar el bajo y dije, arriba, por supuesto. Y me encontré con un instrumento que hasta el día de hoy es como un lugar de pertenencia, como mi casa. Yo tocando el bajo estoy increíblemente a gusto.